¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal! Hoy estamos otra vez en The Scapis, os gustó muchísimo el primer capítulo. Le disteis como 10.000 o 11.000 likes, de verdad, os lo agradezco, no sabéis cuánto. Es básicamente lo que nos motiva a continuar haciendo estas cosas, por eso os pedimos likes, no por otra cosa. Así que nada, vamos a continuar, vamos a ver si podemos avanzar un poco nuestra cruzada de poder escapar de esta prisión. Es la más fácil, ¿vale? O sea, obviamente, yo sé que está la más fácil y que lo puedes hacer en un día si sabes jugar al juego. Yo no sé jugar tanto, o sea, es mi primera vez y, bueno, hay mucha gente que se piensa que, bueno, que vengo aquí sabiéndolo y no, no tengo ni pajolera idea. El otro día conseguimos saber quién era el que vendía el destornillador, me parece que era Tobías, pero me habéis dicho muchos que a veces venden, a veces no. Entonces, creo que va a ser bastante complicadete. De momento vamos a continuar haciendo las cosas que nos piden y todo eso y vamos a, sobre todo, sacar dinero. Pero en el momento que saque dinero y consiga el destornillador es en el momento que nos podemos plantear en la fuga. Problemas ahora mismo. Tenemos el inventario lleno. No sé muy bien, sé que, por ejemplo, si te pillan en el registro con contrabando y todo eso, te lo quitan. Entonces, no sé muy bien qué hacer con el tema de estas cosas, porque yo sé que puedo craftear cosas, pero, por ejemplo, esto creo que no puedo craftearlo. Vamos a ver, aquí tenía algo para craftear. Placa de metal, cinta americana. ¡Ah, era el uniforme de recluso! Vale, es verdad, es verdad, no me acordaba. Cuando vayamos a la lavandería, vamos a sacar un uniforme de recluso y nos lo vamos a guardar y vamos a hacer el crafteo ese raro. Vale, aquí pide, la próxima vez que toque cena, distrae a los guardias por mí. Quiero robar en una celda. Hombre, tío, no, no, porque luego me puedo ir al calabozo y me quitan todo, colega. Y entonces sí que la liamos pardísima. Pero ahora mismo, claro, tenemos un problema, es que no sabemos qué vende cada uno, ¿vale? Tobías, ¿ves? Ahora mismo no vende nada. Ahora mismo tenemos tiempo libre. Vamos a ver, ¿qué tiene este tío? Eh, no tiene absolutamente nada. A ver, espérate, espérate. Vale, nada, es la misma misión. Vamos a hacer una cosa, voy a ir a las celdas que hay aquí arriba. Espérate, que este también nos da una maldita misión. Si logras entretener a los guardias cuando nos toque duchas, repartiré justicia con ese destornillador. ¿What? 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 ¿Tienes destornillador, hijo del averno? Vale, 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 vale. Cuando nos toque duchas voy a hacer eso, a probarlo. Vamos a mirar en estas celdas, ¿vale? A ver qué carajo hay por aquí. Porque recuerdo que la misión del otro día... ¡Mira! ¡DVD! 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 El DVD se lo tenemos que dar... Quitar DVD a... DVD a Paul. Vale, pero ya está. Ya le he quitado el DVD a Paul. My friend. ¿A quién carajo se lo tengo que dar? No lo sé. Eso ya es otro tema. No, no sé a quién le tengo que dar. Bueno, incluso diría que este DVD a lo mejor no es de Paul siquiera. De hecho... ¡Ah, sí! ¡Es de Paul! ¡Ja! Pues, ala, te quedas sin DVD, campeón. Vamos a ver qué más hay por aquí. Barril de Penarium. What the... Abanico. Pero qué cosas random tiene esta gente, ¿no? Eh, hola, señor guardia, ¿qué tal? Jeje, XD. Jeje, jeje. Escritorio de yo. No me han visto nada. Chocolate. Talco, jabón. Comida cocinada. Hombre, ¿puedo cambiar alguna cosa? No, pero... Es que estas cosas... Papel de aluminio. No recuerdo si me... Para qué crafteo me servía. Yo los he mirado, ¿vale? Los crafteos los he mirado por encima. Pero, claro, no los he mirado del todo. Comida cocinada. Crema de afeitar. Nada. Tampoco... Ay, mira. Tienen televisión y todo. Madre mía. Compañeros. ¡Ah! Puedes hacer cosas aquí dentro de la SEO. Amigo. Amigo. Y si... ¿Te imaginas que tienen algo ahí guardado y se lo tiras? Bueno, pues vamos a la cena. Vamos a ver. El William este tiene una misión. No me acuerdo que me pedía. Ni siquiera sé si hablé con él. Yo creo que sí, ¿no? Hola, William. ¿Qué tal, compi? Si logras entretener a guardias... Vale. Pero si está ya lo ha aceptado. Ahí dan. ¿A dónde está, men? Vamos a ver. Aquí me siento yo, compañero. Este la siento del papi. Espérate. Ahí está. Vamos a comer. Creo que después me toca otra vez. Tiempo libre. Y después me toca ir a la lavandería. En la lavandería es cuando voy a hacer el chanchullo del traje de preso, ¿vale? No sé para qué me va a servir. Pero, hombre. Si se puede craftear eso. Coño, pues tiene que ser algo útil, ¿no? Vamos allá. Lavandería. Pensaba que era primero tiempo libre. Pero no. Vamos a ver. Tenemos que hacer el cupo este del trabajo. ¿Eh? ¿Por qué me pega este caramielda? ¿Qué hace? Pero... Yo estoy flipando, chaval. O sea, ¿por qué me han arrestado, tío? Bueno, no me han arrestado. Miento. O sea, me han derribado, tío. Pero es que ahora me acaban de fastidiar la vida totalmente. Porque yo ya tenía aquí más o menos todo planificado. Y ahora me la acaban de liar. ¿Qué hijos de laverno? Vete de aquí, gilipolles. Te vas a enterar. O sea, me voy a convertir en una máquina de matar y os voy a destruir. A todos. Es que me la pela todo. Ya me la pela todo, macho. Joder, hermano. No entiendo por qué me han pillado. No he pegado a nadie. Sí, he mangado cosas. Pero están mangando todos, tío. O sea, tampoco entiendo muy bien por qué me han pegado la paliza que me han pegado. En un momento. No pasa nada. Vamos a escapar igual. O sea, eso es así. No os preocupéis porque escapar, vamos a escapar igual. Problema. Necesito el dinero. Porque sin el dinero no puedo el destornillador. Y sin el destornillador creo que no me voy a poder fugar. Bueno. Sé que hay otras maneras. Pero como no he visto nada, no sé exactamente cómo hacerlo. Sé que, por ejemplo, hay gente que se hace palas y cosas así. Pero no tengo... Eh. Ventilación. Hola, amigo. ¿Qué tal, compi? Jeje, xd, d, 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 d. ¿Y yo puedo salir de aquí? ¿A todo esto? ¿Puedo salir ya? Joder, pero... Pero vamos a ver. ¿Otra vez? ¿Pero por qué me pega, tío? ¿Por qué me pega? Si yo ya he hecho el cupo diario y queréis putearme, ¿no? Espérate, espérate. Aquí hay varios... Demasiados favores activos. A ver. ¿Qué tenía que hacer? Tengo el del DVD. Que el del DVD me pone quitar DVD a Paul. Pero yo no sé a quién se lo tengo que dar. Liar la parda cuando toque duchas. Líala cuando toque desayuno. Medicamentos a Whitney. Vale. Vale, pues... Nada, de lujo. Pues venga, yo voy a hacer pesas. Mira esos parguelas. Hala, pegaos. ¡Ja! X, D, 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 D. Vamos a ver. ¡Uy! Le quito la cinta americana a este compañero. Venga, hasta luego. ¡La, la, 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 la! Yo sigo aquí a mi bola. Vamos a ver qué tiene. Whitney, ¿qué tiene? Cepillo pincho. Uy, pues mira, se lo quito. Cepillo pincho y la galleta. Venga, también se la quito. ¡Eh! ¿Qué viste? ¿Qué viste? No has visto nada, tío. No he hecho nada. Déjame. Venga, hasta luego. ¡Ja! ¡Pringao! ¡Te vas al carajo! ¡La, la, 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 la! Vale, ahora tengo que liarla porque toca las duchas. Y tengo que hacer esa misión. Problema que tengo es que me van a zurrar. Hola. Venga, hasta luego. ¿Hola? No, no puedo... ¿Pero qué pasa? ¿No les puedo... No les puedo hacer nada? Dudo que te echen de menos, chaval. Pero bueno. Pero, pero, pero... No se enteran de la vaina. Les intento pegar y sudan de mi cara. No entiendo nada, tío. Bueno, pues yo sigo lo mío. Tengo una idea también. Hubo gente que me dijo que se pueden hacer cosas. Hola. ¿Por qué se están zurrando esta gente? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Por Dios, que uno... Como uno tenga el destornillador, lo peto, eh. Mira, 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 mira. ¡Zúrrense! Hostia, la paliza que se están pegando, chaval. Madre mía, Paul, compañero... ¡Ah, mira! ¡Ah, era así! Era quitárselo a él directamente. Vale, 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 vale. ¡Ah, espérate, espérate! Me quito, eh. Me quedo esto y me quedo esto. Venga, compañero. ¡Ja, ja! Peinecito para ti, para tu familia, colega. ¡Ja, ja! Me he llevado todos sus enseres. Vale, vamos a ver. Tenemos 94 de pasta. Tranquilo, chaval, chaval. Espérate, tengo una idea. Vamos a ver. Hubo gente que me dijo que probara a romper una pared, por ejemplo. Pero yo no sé si puedo, por ejemplo... A ver, espérate, espérate. Voy a probar a hacer una cosa, ¿vale? Voy a pillar... Voy a dejar la galleta aquí. Y voy a pillar el tenedor. Hubo gente que me dijo que se podía romper las paredes, por ejemplo. Vamos a ver. El inventario está lleno. ¿Qué me estás contando? Vamos a tirar esto al suelo. Espérate. Ahí. Entonces. ¡Ah, mira! Vale, 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 vale. Entonces... Ah, pero yo puedo romper esto, por ejemplo. Espérate, espérate, espérate. Que a lo mejor es más fácil escapar todavía de lo que pensábamos. Espérate porque... Voy a probar a hacer una cosa. Como os digo, muchos me dijisteis que con las herramientas de la comida se podían hacer estas cosas, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto se pueden hacer. Entonces... Vamos a mirar una cosa. Voy a... ¿What? ¡Me ha pegado un tiro! Vale, vale, pero ya sé cómo puedo hacerlo. Ya sé cómo puedo hacerlo. Y si consigo un uniforme de policía en la noche o algo así y cojo y lo intento... Porque eso se tiene que poder por narices, seguro. Segurísimo. Bueno, vale, 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 vale. Ya vamos capiscando el tema. El problema principal que tengo, ¿vale? Es, eh... Básicamente que... Yo no... No sé tanto de este juego. Yo creo que con el tema del... Traje de policía lo podemos hacer. Vale, vale, vale. Ja, ja. Vale, pues vamos a ejercitarnos algo mientras tanto porque total... Ah, no, espérate, espérate. Por aquí... Entrega medicamento a Whitney. Vale, ¿dónde está Whitney? Vamos a buscar a Whitney. Vamos a darle esto. Porque si por un casual sale mal, ¿vale? Si por un casual sale mal... Por lo menos que tengamos un seguro en plan de... Pues, yo qué sé. Poder comprar el destornillador y escaparnos igual. Yo lo voy a intentar de todas formas, ¿vale? Vamos a ver este. Tobías. Hola, Tobí. Ah, pegamento, sábana. Sé que, por ejemplo, con la sábana cuando te escapas puedes hacer un... ¿Cómo se llama, tío? Eh... Un muñeco que simule que estás tú dentro de la cama. Eso mola también. Me voy a llevar el pegamento porque... Y por qué no. Ja. Mira, por ejemplo. Este me dice que no me respeta lo suficiente para hablar con él. Pero se ha desgraciado. Hay un martillo, una linterna, madera. Vale, vale, vale. Vale, ya me va molando más esto porque lo voy entendiendo más. Eh... A lo mejor apuntaba muy alto pensando que me iba a escapar súper rápido. No va a ser tan rápido, pero creo que así va a molar más. Y, además, esto lo vamos a tomar como un tutorial para los siguientes. Porque los siguientes son bastante más difíciles. Así que, bueno, chicos, espero que os esté gustando este juego. A mí me está encantando, la verdad. Vamos a dejarlo ahora nada más dormir porque me mola más probar el tema de cuánto voy a tardar en escapar. Y que sea un día solo, ¿vale? Para nosotros, pues, quieras que no sea tan largo. Entonces lo vamos a dejar aquí. De momento ya voy capiscando. Dadme consejos, sobre todo en Twitter, que es donde más os leo. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Si queréis más, seguid dándole más. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!